Invermex, conocemos el camino, presenta Sin embargo, Sinaloa vendrá fuerte después del 15 de diciembre con producto empacado Pero ya empezó, también actualmente muchos agricultores por miedo a la helada metieron madurador a su siembra Lo cual va a representar un poco más de volumen para la siguiente semana Los mercados, los mercados siguen inciertos A veces los compradores van, a veces no Así que no podemos generar una tendencia de precio Pero eso, eso es lo que acontece actualmente en el mercado Y si hablamos de los precios en las diferentes plazas de la República Mexicana Empezamos con esta pala para la central de abastos de la Ciudad de México Los precios de los cartones en color rojo pero de buena calidad Van de 170 a 150 Más regulares de 140 a 120 y ya más malos de 110 a 70 Los precios se mantuvieron y eso es bueno El rayado se está vendiendo 10 a 20 pesos arriba La venta estuvo muy lenta, hubo muchas entradas Y hay más en los inventarios y la mayoría es de regular a malo Casi no está entrando primera calidad y se busca más el rayado Ahí te buscan, Lando De hecho, hay muchos camiones comenzados y otros en pensiones intentar Las pepineras se vendieron de 330 a 300 Los plásticos de 20 a 22 kilogramos de 280 a los 260 Y los plásticos más grandes de 24 a 26 kilogramos se cotizaron de los 320 a los 300 Los mexicanitos de Morelos de 140 a 120 Ya casi no traen calidad y aparte llegaron en color rojo Y las tres tablas nuevas de 27 a 25 kilos se vendieron de 220 a 200 pesos Y se movió medio lento Para Guadalajara Jalisco los precios de los cartones van de los 220 a los 200 pesos Se mantuvieron Los precios que decimos son solo para los que tienen ya muy buenos en rayados y tres cuartos Que casi ya no hay por cierto Tuvieron igual de entrada, si la venta estuvo muy lenta Y hay más en inventario Los panos de 20 kilogramos van de los 250 a los 220 Hay regulares de 180 para abajo Gran parte por no decir casi no tiene esta presentación así calidad Y está en color rojo Para Monterrey los cartones en calidad muy buenos van de los 200 a los 180 Chale, aquí sí se bajó Y hay algunas bodegas que quieren los 220 Pero no les está funcionando Casi no hay primeras Las tiendas y los clientes de Estados Unidos son los que siguen comprando los precios más caros Hay regulares de 160 a 140 Y algunas llamas malitas de 100 pesos para abajo Y ahorita ya se frenó mucho la exportada Y si hablamos de los precios y el panorama para los Estados Unidos Los ventas de volumen para nuestros amigos americanos van de los 17 a 95 A los 14 a 95 Y se cotizan algunos hasta los 19 a 95 Pero ya no están funcionando La gente tiene miedo a que continúe la caída Los precios se firmes se logran siempre y cuando no tengan color rojo y estén buenos El mercado parece que quiere bajar más Porque ya no quieren pagar más caro Y se vio un poco más de volumen por parte de la baja y florida ¡Órale! Ya entró Florida Y hoy se sintió menos activo el mercado Pues vamos a ver qué pasa ¡Órale Milando! Díganos qué nos acontece en el tema del mercado de los Estados Unidos Bueno, la siguiente semana La siguiente semana puede decirse que es una semana corta Tóca Thanksgiving Y recuerden que casi no hay ventas y que hay que estar listos Otra situación es que Florida Florida ya empezó en los Estados Unidos Y eso afecta de alguna forma los precios Y resumiendo la semana pasada La baja comenzó con buen volumen sonora también No tanto como para afectar el volumen Agricultores metieron maduradores y elevaron las exportaciones Sin embargo, sigue la escasez de primera El consumo, el consumo sigue un poco disparejo No podemos decir a ciencia cierta qué es lo que va a pasar Y el pronóstico de los precios queda pendiente Por lo tanto, por lo pronto, seguiremos informando día a día lo que está pasando Y si hablamos del clima en las diferentes áreas productivas del país Y en las que actualmente están cosechando Abren lluvias todas y cada una con riesgo de granizo Muy fuertes para Chapas y Oaxaca Fuertes para Veracruz y Tabasco Y en cuanto a la temperatura los únicos estados más cálidos serán Sonora, Boca, California, Sur, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Nayarit Y para el resto de la República Mexicana Seguirán las noches frías y aguas Ahí vienen los frentes fríos Muchísimas gracias a toda la banda quitomatera que nos escucha a través de nuestras redes Ya somos más de 24.000 agricultores Somos la red más importante de agricultores de México y Estados Unidos Así que cualquier cosa, ya saben Somos muchos y somos machos Y como dicen por ahí Si a usted le preguntan cuánto cuesta No lo dude, diga Invermex, conocemos el camino, presentó Toma testa